...parece la crisis, pero esto continúa. Hombre, la competencia es necesaria en una economía de mercado para que mejoremos todos, ¿no? Los empresarios, los consumidores, pero sí hay algo que hace mucho daño en todos los mercados es la competencia desleal. Yo siempre que voy por la calle y veo los puestos ilegales vendiendo gafas de sol, siempre pienso, ¿a quién se le puede ocurrir comprarse una gafa sin garantía? Porque estamos jugando con nuestra salud de los ojos, ¿no? Porque estéticamente parece que sea igual de una marca de reconocido prestigio y muy cara, pero ¿cómo te puedes poner unas gafas sabiendo el daño que te pueden hacer los ojos si no tienes la garantía, si te la has comprado en medio de la calle y sabes que es una imitación barata? Pues desgraciadamente tiene su mercado y tiene su consumidor. Pero es una irresponsabilidad muy grande. Totalmente. Creo que estamos combatiendo este problema del top manta en gafas de sol. El Colegio de Ópticos está haciendo campaña, hemos hecho campaña desde las poblaciones, desde la zona donde esto, año tras año, como puede ser la costa, va por Torrevieja, y esto es masivo, ¿no? Va por toda la costa nuestra y lo ves. La gente se está sensibilizando. Creo, si te fijas, y creo que el extranjero es el que menos consume este tipo de productos. Está más concienciado en que la gafa, hay que quitarla de otra cosa, pero la gafa son nuestros ojos. Dos ojos para toda la vida, dice el eslogan, ¿no? Pues es cierto, tiene su consumidor y, bueno, poco a poco lo vamos, y, como dices, una irresponsabilidad total para todos aquellos que consumen y que compran gafas sin control. Hay que advertir de las lesiones que puede provocar, ¿no? Por supuesto, por supuesto, son lesiones y, además, que estamos expuestos al sol. Yo siempre digo que cuando vamos a la playa nos llevamos la protección, nos llevamos la sombrilla, compramos la crema y nos vamos sin gafas de sol. Tiene un efecto acumulador el fenómeno, el sol, pero, bueno, se va combatiendo y vamos ganando pasitos. Paso a paso vamos ganando terreno. Juanjo, como emprendedor, ¿qué consejos les darías a los jóvenes emprendedores y, sobre todo, también a trabajadores que están pasando por dificultades en nuevos proyectos? Tú, como persona que has iniciado un proyecto y has tenido éxito, ¿tú qué consejos les darías? Bien, yo le diría que fuesen visionarios. Hoy el café para todos no vale. Desgraciadamente, estamos en un mercado muy competitivo y no vale lo que todo el mundo hace. Hay que ser visionarios, hay que formarse y creer, bueno, ser diferente, ser diferente y crear y ofrecer un producto que tu competencia no tenga. Distinguirse. Distinguirse, la diferencia, efectivamente, distinguirse. Y todos aquellos que están pasando por un mal momento, que están trabajando, pues, por nuestra situación geográfica, necesitamos muchísimo el idioma. Te puedo decir que tengo verdaderos, y yo cuando necesito personal, es personal preparado, universitario, y hay carencias con los idiomas, hablan el idioma base. Pues, nuestra situación geográfica nos hace que es necesario e imprescindible el idioma, que no estén parados, que se formen, que sean cualificados, que estudien el idioma. El inglés es imprescindible, como mínimo, a partir de ahí, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando con Juanjo Fernández, él es el gerente de óptica óptima, que, como comentaba él, ha abierto un establecimiento recientemente aquí en Oricuela. Juanjo, me imagino que con esta responsabilidad tienes poco tiempo libre, pero bueno, ¿qué te gusta hacer? Cuando no estás trabajando y desconectas un poquito del trabajo, ¿cuáles son tus hobbies? Me gusta mucho el mar. Vivo en la costa, vivo frente al mar, y me gusta mucho el mar. Cuando tengo tiempo libre, por supuesto, disfruto del mar y se me pasa el tiempo. Pero bueno, los amigos, la familia, tengo familia, tengo que compartir el poco tiempo libre que tengo con la familia. Y bueno, la tertulia, los amigos y el mar, el deporte, evidentemente el deporte sí, que semanalmente dejo unas horitas para desconectar. Y bueno, pero es cierto que son 24 horas trabajando, ¿eh? Aunque estés haciendo deporte, estás pensando. Pero bueno, sí, el deporte, la familia y el mar son mis hobbies preferidos. Y las válvulas de escape, ¿no? También. Claro, claro, claro que sí. Juanjo Fernández, gerente de Óptica Óptima, ha sido un placer que nos visites hoy en los estudios. E inaugures esta temporada de Ser Emprendedor, esta sección que dedicamos mensualmente a conocer las empresas de nuestra comarca. Muchísima suerte, que sigas con ese éxito de las tiendas Óptica Óptima. Y nada, te esperamos aquí próximamente para que nos sigas contando cómo van tus negocios. Muchas gracias a vosotros, cuenta para lo que necesites y nada más que quiero cerrar deseándole los mayores éxitos para todas aquellas personas que quieran iniciar y ser emprendedores.